Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente con el programa. Aquí yo soy Alba y estamos en GigaRed en Argentina, Canal 101 HD, Canal 102 en HD también, y estamos en VlaTV de Miami. Así que a todos les damos la bienvenida. Estamos saliendo también por distintas radios en Argentina. Y vamos a decir que VlaTV también sale por diferentes plataformas. Esto es Apple TV, Amazon File Stick y Roku. Así que nos buscan allí como VlaTV. Muchísimas gracias a todos quienes nos dan el espacio en estos medios de comunicación tan importantes. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro periodista invitado desde Colombia, Charlie Lagos. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Alba, y a nuestra invitada Nazli Quintero. Estamos desde Bogotá. Hoy, como lo advertimos, una noche bastante fría, pero pues bueno, con todo el calor humano del mundo, vamos a transmitir también en diferido por la página de Pensamiento Libre en Facebook Live, por la página de los colombianos en el exterior, Alba, y por nuestra aliada, la Cámara Latinoamericana de Comercio en Francia. Bueno, muy bien. Nazli Quintero, vamos a hablar de protección de los niños en Colombia y cómo están en ese sentido. Cuéntanos un poquito. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estamos como a medias. Estamos trabajando en el tema. Nosotros en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos una ley que está de cero a cinco años, que es la ley de primera infancia. Está establecida como ley, por tanto hay, digamos que prioridad en este sentido, pero de seis en adelante existe una política. Por tanto, no es una ley y por tanto deja de ser prioridad. Y ahí es donde tenemos el problema. Entonces creo que el tema de protección a niños, a los niños, hasta ahora está empezando a tomar como un papel relevante, importante. Hasta hace muy pocos días los niños han sido víctimas de agresiones físicas, porque se veía como normal el castigo físico en la sociedad. Entonces si alguien se portaba mal, pues simplemente la correa y pasa muchísimo. Creo que sigue pasando bastante. Muy difícil el tema de protección con respecto al bienestar familiar. Creo que aunque existen leyes y son muy buenas de cierto modo y tenemos amparo y tenemos muchas cosas importantes, falta control. Hay muchísima corrupción a nivel de territorios. O sea, digamos que en Bogotá más o menos funciona y se puede hacer un control un poco más fuerte, sin embargo, tenemos unos casos increíbles que uno pensaría que no pasan. Creo que Carlos puede decir, dar fe al tema. Nadia, cuéntame, esto pasa en los distintos estamentos sociales, ¿verdad? O solamente en algunos? No, no. Claramente se da con mayor frecuencia y en los estados más vulnerables, en donde están los niños más desprotegidos, pero realmente todos están sufriendo de, todos los niños están sufriendo de desprotección. Hasta ahora se está llevando a cabo un tema de educación, se está enseñando a la gente a no castigar. Además, vamos a darnos cuenta que el 72% de las víctimas de abuso sexual, si hablamos así para los niños, son sus propios familiares y esto sucede en todos los estratos sociales o en toda la parte de la sociedad, desde los más, que tienen más recursos hasta los más pobres. Entonces, pues, claramente va más hacia los niños vulnerables, se te sientan al lado. Yo trabajo con una población vulnerable muy grande en Ciudad Bolívar, en Usme, en Suba y pues los niños se sientan. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que como que quise trabajar, se sentó al lado de una niña, estaba haciendo un trabajo de brigadas de salud. Fui a acompañar y a poner a mi conocimiento a la orden, al servicio y estaba, se me sentó una niña al lado y me contó cómo la violaban así nomás. O sea, esa fue la primera vez y el primer choque que yo tuve, un poco que quedé así como si fuera algo normal para mí. Bastante trudo. Yo tuve que manejar. Sí, claro, bastante complicado. Entonces, pues, tuve que llamar a la psicóloga, mirar cómo se iba a hacer el trato. Era algo muy común para ellas, era algo muy común en esta región que es hacia la salida a Bogotá, en Soacha, en Kazuka. Se llama Kazuka. Y pues allá toca entrar con permiso. Entonces, las casas son en unas condiciones terribles. Todos duermen con todos. El hacinamiento es tremendo. Los pisos son en tierra. Entonces, pues es bastante complicado. Y además no alcanza, creo que el Estado, a poder amparar a todos los niños. Pero si se comienza el trabajo, pues podemos hacer grandes avances. Y el trabajo empieza desde un tema importante como es. Y aunque yo soy de pensamiento liberal y demás, también me parece un poco complicado el tema. Y hay otra cosa difícil y es el tema de los no nacidos en la semana 24 del embarazo. Entonces, a mí ahí también me parece que estamos incurriendo en un tema de tortura hacia el no nacido. Porque ahí el no nacido, pues digamos que si siente, ya puede defenderse. Si sale del vientre de la mamá, pues puede desarrollarse y demás. Entonces, empezamos desde ahí. Entonces, como sociedad tenemos que ver la prioridad. Que la prioridad y el futuro de nosotros son los niños. En Colombia, por cada peso que nosotros invertimos en los niños, en la niñez, entonces, el retorno de esa inversión es entre 8 y 13 dólares. Si realmente comprendiéramos esa inversión y se dejara como prioridad, que a los niños no les roben la comida en el PAE, que es el programa de alimentación que hacen en los colegios. Porque realmente otra cosa que tú ves es que, por ejemplo, en Kazuka, en Paraíso, donde yo trabajo, los niños comen papel. ¿Cómo? ¿Cómo? Comen papel. Pero, pero, ¿eso de verdad me lo estás diciendo, Natalie? Sí, sí. Y te digo dónde y te muestro. ¿Y por qué? ¿Porque los padres no le dan comida o por qué? Que no tienen comida. Porque simplemente los cordones de pobreza son bastante, bastante grandes, difíciles. Ellos no consiguen ni para comer. Hay papás que se van y no vuelven y dejan a los niños encerrados 3, 4, 5 días en su casa. Los niños no tienen. Lo que más fácil de encontrar es el papel en el piso, lo que sea, sin ninguna protección. Los niños comen papel. Acá no se hace una encuesta desde el 2015. La encuesta de nutrición, última encuesta de nutrición que se hizo fue desde el 2015. Se hace cada cinco años. Desafortunadamente, por la pandemia, pues, no se hizo en el 2020, en el 2021 tampoco. Y hasta ahora se está empezando a adelantar. Pues, que me parece que eso es prioridad y no debió haber parado. Deberon haberse inventado alguna forma de iniciarlo pronto. En ese entonces, decían que uno de cada nueve niños está en condición de desnutrición y de muerte. Pero eso era lo registrado. Y los no registrados, porque allá no llegan. A Cazuca y a esos barrios, Santo Domingo y a estos barrios de pobreza absoluta. Ahora bien, imagínate en el campo y esas cosas. En el área rural, pues, no llegan y no están haciendo realmente la encuesta como esa. Entonces, yo creo que ahora, además de la pandemia, esto se tuvo que haber acrecentado. Y, pues, siguen los que están sufriendo son los niños. Entonces, queremos formar una sociedad mejor. Queremos sacar adelante el país o el mundo. Pero como mundo no le estamos dando la importancia a los seres en formación. Entonces, estos niños son vulnerables, son pequeñitos. A veces ni les creen lo que dicen. O los papás los callan, no les ponen atención. En sus problemas, pues, a veces no están pendientes de los niños. Entonces, o son descuidados. A veces también son padres jóvenes que no querían tener sus hijos. Entonces, vienen una serie de cosas. Y al futuro, pues, ¿quiénes son? Son los niños delincuentes, son los niños problemas. Son niños que no tienen oportunidades. Tú te sientas, yo tengo una ocasión. Te sientas a hablar con los niños y les preguntas qué quieren ser cuando sean grandes. Entonces, si tú lo sientas en una, en una, ay, perdón. Si tú lo sientas en una, en un contexto de clase media alta, pues, los niños van a decir, no, yo quiero ser piloto, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser cualquier cosa. Los niños en condiciones vulnerables o condiciones de estrato 3 hacia abajo. Te dicen, yo quiero ser manicurista, yo quiero ser policía, yo quiero ser, lo máximo y lo más interesante es policía. Pero llega un niño como Brian en uno de los talleres y nos dijo, no, yo quiero ser sicario. Y nosotros, ¿cómo? Y se llamaba Brian y el niño quería ser sicario. ¿Nosotros, cómo? Sí, sicario, porque es que así se consigue la plata más fácil y más rápido y no sé qué. Entonces, él tuvo que haber visto a alguien en su familia que era eso o ya se vuelve un normal. A los mismos niños los ponen a delinquir aquí mismo, los ponen a ellos mismos a hacer. Aquí tenemos una expresión que le decimos carne de cañón, ¿no? O sea, los ponen de frente para que no les hagan nada a ellos. Los niños, pues, los cogen un tiempo y luego tienen que salir o entregárselo a sus padres o lo que sea. Y finalmente no van a tener antecedentes ni nada. Entonces, son una presa fácil para la delincuencia. Entonces, esas son las cosas que están pasando en este país. Y cuando nosotros hablamos de guerrilla y hablamos de paz y hablamos de muchas otras cosas, tenemos que empezar a ver desde ahí mismo. Si sabemos que el retorno de inversión para el país por cada peso invertido en la niñez es de entre 8 y 13 dólares, ¿por qué no prevenimos esto y empezamos a trabajar en la prioridad que son nuestros niños? Empezamos a hacer la persecución de los que se roban la alimentación de los niños o de los que le dan a los niños alimentos en malas condiciones o en mal estado. Vemos a cuántos niños les hacen falta su ración de comida. Ponemos comedores comunitarios. Porque es que esto casi no se ve. Lo hacen las iglesias o lo hace una que otra entidad distrital o territorial. Te estoy hablando en Bogotá, sin contar en el área rural. Que en el área rural las condiciones en las que viven los niños y duermen los niños son muy, muy, muy precarias. Nadie, cuéntame, ¿y tú qué profesión tienes y cómo llegaste a esta temática de la protección de los niños, la protección de la infancia que es tan importante? Y además es una cosa tan básica, tan relevante para la sociedad. Sí, yo soy comunicadora social y periodista. Ah, como colega. Sí, señora. Esta comunicación, digamos que esta profesión la ejercí como hasta el año 2010, tal vez. Después la ejercí a nivel organizacional, trabajé en la radio cultural, realmente era otra cosa diferente. Pero siempre me llamó la atención y siempre he tenido mucha sensibilidad. A mí me encantan los niños desde pequeña. O sea, yo miro a los niños y les quiero consentir, dar besitos. Y cuando los veo sufriendo, pues todos se ríen y me dicen, cuidado. Mi esposo, cuando fui a Chocó, porque estuve en Chocó, allá los niños los regalan. O sea, los indígenas se paran con los niños en las carreteras y empiezan a regalarlos. Entonces, pues yo ya iba y yo ya sabía. Entonces, mi esposo antes de irme me dice, mi amor, te puedes traer uno solo si te da ya, porque yo sé que no te vas a traer más uno solo máximo. Pero no es eso, es que realmente es muy difícil. Tú quisieras ampararlos a todos, tú quisieras ayudarlos, quisieras darles comida. A los niños en algunas, pues los indígenas, algunas en sus creencias, pues si un niño está enfermo lo dejan por ahí. Algunas veces en algunos casos los dejan hasta morir, ¿no? Y eso es periódico. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en Chocó. Es una región muy vulnerable. Es de las regiones más pobres que hay en Colombia. Cuéntame, ¿y esa región es de indígenas? Dices tú. No, es de afro. Hay de todo. Hay de todo, pero la mayor población son afro e indígenas, ¿sí? Entonces, pues allá está mejor rankeado, digamos, está mejor estratificado el afro que el indígena. El indígena es el más bajo en la cadena, en la pirámide. Entonces, es bastante difícil también. Allá en una casa que hacen encima son, viven hasta 20 personas, 30 personas en una casita de, ¿de qué te digo? Es 6 por, no sé, de 6 por 6 tal vez. O sea, eso es muy pequeñito y tú ves a todo el mundo ahí hacinado. Y ahí es donde tú dices que los indígenas regalan los chicos. Regalan los niños, los niños. Entonces, eh. ¿Y eso pasa todos los días? ¿No se puede impedir? No, pues si los ven, pues me imagino que los detendrán, pero eso no se puede impedir. Eso, mira, eso son muchas cosas. Ahora mismo en Cauca, en el río Cauca, estaba una señora con su hijo y lo iba a tirar por el río. Lo tiró al río de 6 años el niño. O sea, son cosas terribles. Lo tiró por el río. Si no es que un señor se alcanza a dar cuenta y se lanza a rescatar al niño de 6 años gritando y diciendo, yo no me quiero morir. Y la mamá lanzándolo. Las mismas padres, entonces, están muy mal de la cabeza. Tienen muchos problemas. Entonces, ya quedó con el bienestar familiar. Entonces, precisamente eso es lo que tenemos que empezar a corregir y tenemos que empezar a revisar. Entonces, yo pues soy comunicadora social, trabajo en la parte organizacional, empiezo a trabajar con clínicas y hospitales y se me despierta mucho más la sensibilidad por los niños. Y en 2017 decido renunciar a mis trabajos profesionales con muchísimo éxito. Viajaba por todo el país y dije, no más, me voy a dedicar a los niños, a ver cómo empezamos a ayudar a los niños. Y pues básicamente así fue que empecé recolectando mercados, juguetes. Yo veía que los niños nunca tenían un juguete. Y entonces decía, bueno, qué tan bien es que un niño en diciembre tenga un juguete, porque me parece terrible que no tengan ni siquiera una moda de ropa. Entonces, pues así empezamos y así vamos desde el 2017. ¿Tienes alguna fundación, alguna organización no gubernamental? ¿Cómo es? Sí, sí, antes era una red de solidaridad. Antes éramos amigos con amigos que nos juntábamos por WhatsApp y empezábamos a trabajar y a buscar todas las ayudas posibles. Hacíamos rifas, ahí hasta nos éramos canzones, pero nosotros después de ver todo eso, pues quién no se va a inquietar y a mirar cómo hace para salvar a los niños, ¿no? Entonces hacíamos muchas cosas, pero a partir de diciembre decidimos organizar el tema y abrimos la fundación. Entonces abrimos una fundación que se llama Amita Santa María, más por el contexto de madre, que es la madre del mundo. Entonces por eso decidimos ponerle el nombre y pues claramente para tratar de amparar a los niños y abrir un hogar a futuro para estos niños en Colombia. Pero aquí hay que hacer, esto es un pañito de agua tibia a comparación de lo que pasa y de lo que tenemos que trabajar en esto. Entonces es obligatorio, y es lo que yo propongo, es obligatorio que en los planes territoriales se vuelva, además de ser una ley, se vuelva una obligación. Se vuelva una obligación que sea prioridad la ley de primera infancia y la ley de infancia-adolescencia o niñez y adolescencia. Porque si no trabajamos y si no organizamos la educación de nuestros niños y si no les garantizamos hambre cero, afecto, abrigo, educación y se me escapa. La lúdica, la diversión. La salud lúdica, exactamente, pues no vamos a llegar a nada y no vamos a poder organizar las cosas. Y lo peor es que sí se tienen las herramientas. Se supone que nosotros tenemos acceso a la salud así, así no tengamos con qué pagar. Entonces los niños tienen acceso a un régimen subsidiado. Pero pues ni siquiera así los papás van y los afilian o se afilian ellos mismos. Y ahora más imagínate con toda la población venezolana que ha llegado y los niños venezolanos que ahora también están sufriendo montones. Tú los ves, hoy veía un montón de niños en la calle. Yo decía, pobrecitos, en la avenida jugando cerca a los carros. ¿A qué hora es un niño de esos de cinco años va corriendo y lo atropella en carro? Y no pasó nada porque los papás están ahí sentados. O sea, no. Esto es algo que tiene que salir. Sí, de verdad que... Tiene que empezar a educar así como los comerciales todo el tiempo. Sí. De verdad que te felicito. Hola. Sí, ¿me están escuchando? ¿Estoy ahí o no? ¿Cómo está la conexión? Bueno, de verdad que quiero felicitar a Nazli porque, bueno, hoy me... O sea, lo que nos contó hoy realmente a mí me sorprendió, por ejemplo, el tema este de que los chicos comen papel. Eso no lo había escuchado nunca. De que hay gente que se pone en la carretera y regalan niños. Tampoco lo había escuchado nunca. Y no, entonces te felicito realmente por lo que están haciendo y por lo que pueden llegar a hacer. Porque hablábamos en otro programa acerca de la protección de los animales. Que me parece sensacional, genial. La protección de la fauna y todo lo demás. Pero también la protección de los niños es algo realmente muy importante. Porque si no tenemos pasión, compasión y piedad realmente por nuestra propia raza, no vamos a ninguna parte. Así que lo que está haciendo Nazli en este sentido me parece sensacional. E instar a toda la población colombiana que acompañen a este movimiento que se está llevando adelante como para poder mejorar la situación. Bueno, y en todos los países. Se te cae al alba. En todos los países que nos ven, a través de todos los medios de comunicación a los cuales llegamos. La verdad que es muy pero muy importante que estos temas se difundan. Así que gracias a todos los medios que nos están recibiendo en su programación. Charlie, te pido que hagas la última acotación como que ya te despidas. Porque estamos en los minutos finales del programa. De esa Colombia, hola Alba, estaba comentando que que estas realidades que que a veces ni los propios colombianos la conocen precisamente por esa división de la sociedad. Y que es un fenómeno muy común en Latinoamérica donde existe en estos países en vía de desarrollo un tema de excesiva concentración de la riqueza y una pobreza generalizada. Y entonces, sin ser el fenómeno exclusivo de la sociedad marginal, por supuesto que este problema frente a la infancia se acentúa por los factores de la marginalidad, como son la falta de educación, como son la mala alimentación, la falta de afecto, la falta de recreación, de inversión en la juventud. Y también, por supuesto, que va a generar unos problemas que se van a reproducir a futuro en la sociedad. Y qué bueno, Alba, que tengamos a personas como Natalie Quintero, Gerli Mosso y otras personas que vamos a alcanzar a invitar, yo creo, la próxima semana a Viviana Vargas. Y qué hacen parte, te explico, de este partido que nació a partir del 28 de octubre, porque Luis Carlos Galán el partido desapareció, porque no solo en esta lanza macabra entre el narcotráfico y la política líder del partido, sino a más de 50 personas líderes del partido, entre ellos el ministro Lara Bonilla, y el partido desaparece, luego el corte constitucional revive, le da personería, pero solo hasta el 28 de octubre pasado, es que la dirección nacional electoral le reconoce personería, líder y lado, Juan Manuel Galán y Fernando reinician una batalla, pero aceleradísima campana de estas características, o sea, la política tradicional en el atraso a Colombia, es un país muy diverso, como te has podido dar cuenta, y de gente muy buena, un fenómeno muy común en toda Latinoamérica, la que tiene sumido al país en esta falta de oportunidades, en esta falta de acceso a las cuestiones básicas. Y entonces lo que quiero destacar, Alba, es que el nuevo liberalismo forma esta lista cerrada. ¿Qué significa eso, Alba? Que las personas que van a votar el 13 de marzo, votar por Natalie Quintero, por Jerry Limoso, por Guillermo Pérez, por Viviana Vargas, por Carlos Fernando Galán, si no votan, por el partido, por el nuevo liberalismo en una lista cerrada, y que la cabeza, entre otras cosas, otra periodista, que se llama Mabel Lara, no sé si la identifiques, Alba. Aprodescendiente. Ah, bueno. Y entonces, concluyen en esta opción, en esta opción democrática, estas posibilidades de hacer una política diferente. Aquí está mi gatita que me... Charlie, tenemos que ir cortando porque si no, nos damos en el tiempo. Le agradezco muchísimo, muchísimo a Nasli, te mando un abrazo, que tengas muchísimo éxito, gracias Charlie, los dos por estar desde Colombia, y yo me voy despidiendo de toda la gente, tanto de GigaRed 101, Canal 102 también, en Argentina, y también a la gente de Vlad TV de Miami, muchísimas gracias a todos por estar, y atención a los que están viendo en televisión, pueden ir también a mi canal de YouTube, Alba Televisión, vienen aquí, se suscriben, comentan, y comparten. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo programa, adiós. Gracias, gracias, que estés bien.